En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios esperamos en esta clase cerrar nuestra parte sistemática de nuestro curso de Mariología. Nos estamos apoyando en el tratado de la encarnación de Santo Tomás de Aquino en la tercera parte de la Suma Teológica. Y por supuesto hemos encontrado afirmaciones realmente luminosas, pero también hay un aspecto en el que hay una dificultad realmente. Hay una dificultad bastante grande, y tiene que ver con la ciencia de aquella época. Voy a tratar de explicarlo primero en palabras, en palabras sencillas, y luego vamos a los textos. La complicación principal parte de que en la Edad Media había un conocimiento muy rudimentario sobre la reproducción humana. Por supuesto, era sabido que se necesita el concurso del sexo masculino y el sexo femenino. El punto es, ¿qué aporta cada uno de estos sexos? Y la comparación que se utilizaba en la época es una comparación de tipo agrícola, algo perfectamente explicable en una sociedad que giraba en torno a la tierra y los cultivos. De acuerdo con esa perspectiva, la mujer es vista básicamente como terreno, como tierra, y el aporte del varón es visto como semilla. De hecho, como hemos comentado otra vez, la palabra semen quiere decir precisamente semilla. Por eso un seminario es un semillero. Entonces, el punto está en que con esa mirada de la reproducción humana, la mujer aparece como pasiva y como aquella que acoge, cuida y alimenta para que florezca la semilla que el varón pone. Esa es la mirada que tienen ellos sobre la reproducción. Quiero destacar la palabra pasiva, que es característica de la mujer según esta ciencia muy rudimentaria de la reproducción. Por otra parte, en la reproducción tiene que haber un principio activo. Y el principio activo, pues será el varón. Si la mujer es la parte pasiva, entonces el varón es la parte activa. Y por eso vamos a encontrarnos varias veces en estos textos preguntas sobre el principio activo. Algo así como tratar de ver la encarnación en paralelo con la reproducción humana. La mujer sigue siendo lo que es, en este caso, la Virgen María. La mujer sigue siendo lo que es, la mujer sigue aportando lo que aporta, es decir, desde la pasividad, y el principio activo toca encontrarlo. Es decir, ¿quién toma el lugar del varón? ¿Quién toma el lugar de lo masculino? La respuesta a la que va a llegar santo Tomás es que el principio activo es el Espíritu Santo. Esta manera de ver la reproducción y de ver la encarnación misma, por supuesto, nos resulta muy insatisfactoria en nuestro tiempo, por muchas razones. sabemos, voy a nombrar tres razones. La primera, sabemos que científicamente el aporte genético, el aporte en lo que podríamos llamar la constitución del cuerpo, nuevo cuerpo, o del cuerpo del nuevo ser, está tanto de la mujer como del varón. Y no solo eso, sabemos que el aporte de la mujer es muchísimo mayor. Esto se nota precisamente en el tamaño de los gametos, las células propias de la reproducción. El óvulo de la mujer es la célula más grande que tiene la especie humana. Un óvulo tiene fácilmente el tamaño, un tamaño próximo a un milímetro. Es decir, que en principio un óvulo se puede ver así, a simple vista. El espermatozoide, por su parte, es la célula viva más pequeña del cuerpo humano, de la raza humana. Prácticamente el espermatozoide consiste en una especie de envoltura que contiene código genético, los famosos 23 cromosomas y un medio de movimiento que es esa especie de cola, llamémosla así, que tiene el espermatozoide. El espermatozoide es tan pequeño que no hay ninguna posibilidad de verlo sin ayuda de algún instrumento. El aporte de la mujer es inmenso. no solamente en esa célula inmensa que es el óvulo, sino también en el hecho de que el cuerpo recién constituido del nuevo ser humano no tiene únicamente la parte genética, sino que necesita desde el primer momento de su existencia lo que necesita toda célula propiamente viva, es decir, necesita procesar energía. Los organelos de procesamiento de la energía en la célula son, como sabemos, las mitocondrias. Y el sistema energético y por consiguiente la base misma del sistema metabólico del nuevo ser lo aporta únicamente la mujer. ahí no hay aporte masculino. Por eso se habla del ADN mitocondrial que, repito, es un aporte únicamente de la mujer. Entonces, desde el punto de vista científico, no es culpa de Santo Tomás, por supuesto, pero desde el punto de vista científico, la información con la que él contaba era no solamente incompleta, sino radicalmente equivocada. Por otro lado, esta manera de ver al hombre y a la mujer tenía varias repercusiones. Bueno, se sabe que este tema pues necesariamente tiene que tocar algunas realidades de la sexualidad humana y para algunas personas, como ya advertimos en otra clase, puede resultar incómodo el solo hecho de que se hable de estos temas. Los medievales conocían también que en el curso de la relación sexual se producen fluidos no solamente del lado del varón, sino también del lado de la mujer. Y esto también lo conocía Tomás, era un hombre muy informado dentro de lo que podía existir en su tiempo. A ese tipo de fluidos que corresponden en una cierta medida a la lubricación que tienen los órganos de reproducción de la mujer preparándose para el encuentro como también fruto de excitación misma, a ese tipo de fluidos femeninos vamos a encontrar que se les llama el, así lo llamaban los medievales, el semen de la mujer. Pero ellos eran conscientes de que esas sustancias, esos fluidos no producían vida. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque en un momento dado hay que preguntarse de dónde fue formado el cuerpo de Cristo y entonces hay que preguntarse si tiene que ver con el cuerpo de la Virgen, si tiene que ver con algo de la Virgen, un algo que es distinto de este tipo de sustancia o de fluidos a los que ellos les daban ese nombre tan extraño para nosotros, el nombre de semen femenino. Entonces, por eso hay que mencionar esto. Como esa sustancia, como ese fluido propio de la mujer es estéril y como la manera de verla a ella era desde la pasividad, pues la conclusión es que la fuerza vital está toda en el varón. Si la fuerza vital está en el varón y la mujer es pasiva, entonces, pues el hombre, el varón, aparece automáticamente como superior a la mujer. Es una de las razones por las que era común en la Edad Media que se estableciera como esa especie de desigualdad entre el hombre y la mujer. El hombre aparece como más fuerte, más racional, aparece también con la palabra que utiliza Tomás como más noble. Esta manera de ver las cosas es supremamente chocante para nosotros, pero por supuesto no la vamos a esconder, es algo que está ahí, está en el texto, no la vamos a esconder. Más bien, yo creo que estas son advertencias útiles para darnos cuenta cómo la limitación en la ciencia también tiene de alguna manera limitaciones en las afirmaciones teológicas. hoy, por el contrario, nos damos cuenta que en muchos aspectos la mujer es superior al varón y eso también hay que decirlo. Hoy tenemos claro que en los órganos de los sentidos en general la mujer está por encima de la capacidad de percepción del varón. Este no es un dato subjetivo. Si se examina la retina de los ojos femeninos, aparece una mayor cantidad, una densidad mayor de estas células de percepción, particularmente los llamados conos. se han encontrado distintos tipos de conos en la retina humana. Hay cuatro tipos de conos. Tres de ellos aparecen en hombres y en mujeres, pero hay un tipo de cono en la percepción del color que solo se ha detectado en mujeres, nunca aparece en varones. lo mismo podemos decir de otros órganos de los sentidos. En general, eso puede cambiar de persona a persona, pero en general, la capacidad de percepción del olfato, del tacto, del oído, es superior en la mujer que en el hombre. En términos del cerebro, la manera como se conectan los hemisferios es más densa, es mucho más nutrida en la mujer que en el hombre. Por eso algunos utilizamos la expresión hiperconectado. El cerebro femenino está hiperconectado y esto le capacita para muchas cosas, especialmente para la evaluación simultánea de problemas complejos. No es una casualidad que en muchos comercios, en muchas empresas, las personas que están encargadas de ventas sean mujeres. Hacer una venta es un proceso bien complejo porque hay que tener en cuenta a la persona, el potencial comprador o cliente, hay que tener en cuenta el producto, hay que tener en cuenta las posibilidades de pago, maximizando al mismo tiempo la ganancia y la satisfacción de la persona. Una venta es algo complicado desde el punto de vista psicológico. Hay muy buenos vendedores, varones, claro que sí, pero en general la disposición para el tema de la venta suele ser mayor en la mujer. Su cerebro hiperconectado le permite ese tipo de procesamiento simultáneo de información que es tan importante. Y luego si vamos al tema propiamente sexual, pues sabemos que la mujer en general tiene una mayor capacidad, mucho mayor capacidad tanto de expresividad como de recepción como de placer mismo. O sea que en ese sentido pues hay grandísimas diferencias. Podríamos decir hay una oposición entre lo que hoy sabemos sobre la mujer, su cuerpo, su mente y lo que se podía saber en la Edad Media. Por otra parte pues hay que tener en cuenta que estas condiciones que estamos mencionando sobre la mujer no son siempre ventajas, hay también desventajas. Una muy típica es que un cerebro que tiene tan intensas conexiones pues obviamente tiene una gran capacidad de conectar las percepciones con las emociones y con las ideas. Eso puede ser muy bueno como hemos dicho en el caso de las ventas pero eso tiene un problema y es que dificulta extraordinariamente por lo menos en algunas mujeres y eso lo he visto yo por experiencia en el ministerio sacerdotal dificulta enormemente el cambiar opinión sobre una persona aquello de que tal persona se me salió es decir esa persona murió para mí esa clase de afirmación realmente se la toman muy en serio algunas mujeres eso murió para mí esa persona murió para mí es decir la decepción que he tenido con tal persona es de tal proporción que que yo ya no puedo cambiar la opinión sobre esa persona ya esa opinión quedó así y por eso también a veces se dificulta mucho la reconciliación y el perdón el dejar atrás cosas precisamente porque hay una tremenda conexión una conexión interna entre emociones ideas recuerdos palabras etcétera lo más sabio sin duda es decir que hombres y mujeres somos diferentes y que en esa diferencia pues hay dones y posibilidades que aparecen más claramente en algunos y en algunos momentos y otros que aparecen más claramente en otros pero volvamos al tema de la encarnación cuando nosotros hablamos de de la encarnación tenemos que responder preguntas muy difíciles vamos a seguir aquí el esquema que plantea santo tomás y también el resumen que hemos compartido ya en otros momentos aquí tenemos nuestra colección de textos claves de mariología en cuanto a la maternidad y pues ya hemos visto varios de estos números o varios de estos artículos habíamos quedado precisamente aquí en la manera como santo tomás estudia la anunciación ahora nos vamos a esta pregunta la materia de la que fue concebido cristo proviene de una mujer la virgen maría eso está en la cuestión 31 o 31 de la tercera parte de la suma teológica entonces vámonos para allá cuestión 31 artículo 4 aquí aquí está la materia del cuerpo de cristo debió formarse debió tomarse de una mujer vamos incluso a ampliar un poquito más la letra para que se facilite como de costumbre ya sabemos cuál es el método de santo tomás él va a empezar por las objeciones luego va a presentar lo que hay como en contra de esas objeciones y luego dará una respuesta observemos el tipo de objeciones que aparecen aunque él no las llama objeciones ya eso lo hemos comentado también el nombre que él le dice el que le da esta parte de su artículo es parece que bidet turquod entonces según esta traducción al español dice objeciones por las que parece que la materia del cuerpo de Cristo no debió tomarse de una mujer la primera pues ya ahí aparece lo que hemos estado explicando el sexo masculino es más noble que el sexo femenino ahora bien fue sumamente conveniente que Cristo tomase lo que es más perfecto en la naturaleza humana luego parece que no debió tomar carne de una mujer sino de un hombre al modo en que Eva fue formada la costilla del varón según se dice en Génesis 2 21 bueno esa es la primera yo creo que es interesante ver aquí es interesante ver aquí la no lo vamos a hacer todo el tiempo pero pero creo que es útil ver el texto latino y darnos cuenta por ejemplo en esto de la nobleza eso como aparece ahí pues ya vamos a verlo aquí tenemos el texto mismo en latín y dice estamos en el artículo 4 ¿no? artículo 4 a ver que aparezca bien este es el artículo 4 de la cuestión 31 ad cuartum sic proceditur videtur quod materia corporis Christi non debuit ese asunta de femina sexus en masculinus est nobilior quam sexus femininus el sexo masculino es más noble nobilior más noble que el sexo femenino segunda objeción todo el que es concebido de una mujer queda encerrado en el seno de la misma pero a Dios que como se dice en Jeremías 23 24 a Dios que como se dice en Jeremías 23 24 llena el cielo y la tierra no le corresponde estar encerrado no debería estar encerrado en el reducido seno de una mujer luego parece que no debió ser concebido de una mujer tercero los que son concebidos de una mujer sufren una cierta impureza como se dice en Job 25 4 puede acaso justificarse el hombre comparado con Dios o aparecer limpio el nacido de una mujer pero en Cristo no debió haber impureza de ninguna clase porque él es la sabiduría de Dios de la que se dice en sabiduría 7 nada manchado cayó sobre ella luego da la impresión de que no debió haber tomado carne de mujer esas son las objeciones en contra del origen de la afirmación de que el origen de la materia de Cristo es el cuerpo el cuerpo de María contra esto está lo que se dice en Gálatas 4 4 Dios envió a su hijo hecho de una mujer propiamente dice nacido de mujer dice la traducción usual de Gálatas 4 4 4 en español respuesta aunque el hijo de Dios hubiera podido tomar carne humana de cualquier materia que hubiese querido fue sin embargo convenientísimo que la tomase de una mujer primero porque de este modo fue ennoblecida toda la naturaleza humana de donde dice Agustín en el libro octoyinta triun cuestiones la liberación del hombre debió manifestarse en los dos sexos luego al convenir que asumiese al varón por ser el sexo más noble la misma idea de mayor nobleza del varón está en Agustín no al convenir que asumiese al varón por ser el sexo más noble era también conveniente que se hiciese patente la liberación del sexo femenino naciendo tal varón de una mujer cuando dice aquí asumiese al varón se refiere al verbo eterno de Dios la segunda persona de la santísima trinidad la segunda persona de la trinidad pues asumía iba a asumir una naturaleza humana evidentemente Dios no tiene sexo Dios no es ni masculino ni femenino entonces si en la encarnación la segunda persona de la trinidad iba a asumir este iba a asumir al varón o sea se iba a ser varón era conveniente que se hiciese patente la liberación del sexo femenino naciendo tal varón de una mujer o sea queda ahí como una especie de balance es lo que me parece entender a mí él es un varón pero un varón que viene de una mujer entonces en la encarnación aparece tanto el aspecto masculino porque Cristo es varón como el aspecto femenino porque ese varón proviene de una mujer segundo porque así se consolida la verdad de la encarnación por eso escribe Ambrosio en el libro De Incarnazione hallarás muchas cosas conformes con la naturaleza y muchas por encima de ella pues fue conforme a la condición de la naturaleza haber estado en el seno de un cuerpo femenino eso fue propio de la naturaleza humana pero estuvo por encima de la condición natural el que una virgen concibió y procreó para que creas que era Dios el que alteraba la naturaleza y que era hombre el que nada el que nacía perdón ahí está mal ese texto le quedó mal ahí este a esta página es el que nacía y que era hombre el que nacía conforme a la naturaleza de un ser humano es muy bonito es muy bonita esa perspectiva de de san ambrosio y santo tomás la cita varias veces que en la encarnación de cristo hay cosas conforme a la naturaleza y cosas que no son según la naturaleza vamos vamos verificar vamos a verificar en el texto latino porque fíjate que dice aquí el hombre el que nada y ese hombre el que nacía claramente es problema por haber escaneado el texto entonces vamos a ver cómo aparece en el texto latino agrandemos un poquito este texto que pueda verse mejor bueno vámonos al artículo cuarto cuestión treinta y una artículo tercero y aquí vamos llegando al artículo cuarto esta es la respuesta responde o dicendo un cuod eso fue lo primero que ya leímos aquí estamos en lo de San Ambrosio es aquí donde empieza donde dice secundo secundo cuia per oc veritas incarnaciones a ver aquí está aquí está lo de San Agustín Augustinus Dicit ¿dónde está? un de Ambrosius aquí está lo de San Ambrosio donde Ambrosius dicit en libro de Incarnacióne multa secundum naturam in venies encontrarás muchas cosas según la naturaleza ed ultra naturam y otras más allá por encima de la naturaleza secundum ex esto esto es esto es lo que demuestra lo que les estaba diciendo era hombre el que nacía de un ser humano homo en latín es ser humano entonces dice aquí estaba en el seno de un cuerpo femenino pero estuvo por encima de la condición natural el que una virgen consiguió y procreó para que creas que era dios el que alteraba la naturaleza y que era hombre el que nacía conforme a la naturaleza de un ser humano traduce bien por ser humano y que era hombre el que nacía el que nacía ahí quedó mal el texto el texto este que se publica en internet bueno Agustín en la epístola ad volucianum dice si dios omnipotente hubiera creado un hombre formado en cualquier parte y no del seno de una mujer presentándolo de improviso a las miradas de los hombres no hubiera confirmado una opinión errónea o sea cómo saber que será verdaderamente humano entonces el hecho de que nazca de una mujer confirma que se trata de un humano como nosotros que hemos nacido de mujer y no se hubiera creído que no tomó la naturaleza humana en modo alguno eso es lo que se hubiera pensado es decir que no era humano y al hacer cosas maravillosas no hubiera destruido lo que hizo misericordiosamente porque no se hubiera pensado no se hubiera creído que esas cosas maravillosas las realizaba el dios hecho hombre en cambio ahora de tal manera se ha destruido en cambio ahora de tal manera se ha manifestado como mediador entre dios y el hombre que juntando en la unidad de la persona ambas naturalezas sublimó lo ordinario con lo insólito y moderó lo insólito con lo ordinario mire que frase tan bonita esa de san agustín en la encarnación una sola persona la persona del verbo tiene dos naturalezas divina y humana sublimó levantó pues a una altísima dignidad lo ordinario con lo insólito y moderó lo insólito con lo ordinario como moderó lo insólito con lo ordinario que es lo ordinario ahí pues el hecho de que naciera de una mujer esa expresión la encuentra usted aquí esa expresión la encuentra usted aquí dice aquí que belleza en latín de San Agustín et solita sublimare insólitis lo acostumbrado lo ordinario lo sublimó a través de lo inusual y lo inusual lo moderó a través de lo ordinario entonces si tuvo que haber sido formado de una mujer tercero porque de esta manera se complementa toda la diversidad de la generación humana el primer hombre fue creado del limo de la tierra sin varón ni mujer Eva fue hecha del hombre sin la mujer y los demás hombres son engendrados por el hombre y la mujer que daba un cuarto modo propio de Cristo el nacer de la mujer sin el varón es bonito ese argumento pues no es no es particularmente digamos sólido no es un argumento de necesidad sino es un argumento de conveniencia propiamente es de lo que se trata bueno y cómo responde a las objeciones esta parte nos interesa porque ya dijo que que el hombre era más noble que la mujer y se sostiene no el sexo masculino es más noble que el femenino por eso tomó la naturaleza humana en el sexo masculino sin embargo para que el sexo femenino no fuese tenido en poco fue conveniente que tomase carne de una mujer por lo que dice Agustín en el libro de Agone cristiano hombres no os despreciéis a vosotros mismos el hijo de Dios tomó la naturaleza del varón mujeres no queréis teneros no queráis teneros en poco el hijo de Dios nació de una mujer es decir esto da como una doble dignidad al hombre y a la mujer pero pues se sostiene en que es más noble el sexo masculino a la luz de las explicaciones que he dado antes sobre sobre cómo es digamos la condición real de la mujer y del hombre y digamos las muchas ventajas que tiene el ser mujer sobre el ser varón uno se pregunta bueno y en qué queda el argumento de que Cristo tomó la naturaleza humana en forma de varón eso en qué queda pues eso queda en que realmente Cristo de muchas maneras de muchas maneras Cristo se humilló es decir el ser varón es más bien parte de la humildad de Cristo es una expresión de la humildad de Cristo claro eso pertenece más al tratado de cristología pero normalmente en cristología no se hace todo este estudio de la encarnación entonces es parte de la humildad de Cristo que que él haya nacido como varón y si a alguien le parece que esta opinión mía es un poco exagerada recordemos aquel texto bíblico del Génesis dice el Génesis no es bueno que el hombre que ahí significa varón no es bueno que el varón esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada y yo hago esta pregunta quien es más necesitado el que requiere de ayuda o el que es capaz de ayudar la Biblia presenta al varón como necesitado y presenta a la mujer como capacitada para dar ayuda es algo admirable entonces muchas personas tergiversan la palabra de Dios presentando la creación de la mujer como una especie de humillación para la mujer una especie de humillación ¿humillación en qué sentido? en el sentido de que ella está en función del varón pero no es ese el sentido no es de eso de lo que se trata más bien de lo que se trata es de algo muy diferente de lo que se trata es de la condición de necesidad del varón y de la capacidad de vida que hay en la mujer la Biblia lo muestra también en el mismo libro del Génesis cuando muestra que el demonio ataca en primer lugar a la mujer efectivamente en la mujer están las fuentes de la vida claro no faltará el machista que diga pues ahí está la prueba ahí está la prueba atacó en primer lugar a la mujer porque la mujer es más débil no no diga eso mire usted el texto de Génesis capítulo 3 y usted se dará cuenta que cuando la serpiente ataca a la mujer el varón estaba presente presente pero no hizo nada presente pero no sirvió para nada presente pero no defendió el tesoro que Dios le había dado Dios le había dado un tesoro que llenó de alegría al corazón del varón esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos ese gozo del varón ante la mujer debía haber producido gratitud y por supuesto cuidado de ese tesoro que es la mujer pero está la mujer al lado del varón mire el texto y verá que así aparece está la mujer al lado del varón y el varón no sólo no la ayuda a ella sino que estando ella en su condición de de pecado porque ya ha desobedecido a Dios el hombre no la defiende ni la corrige sino que se deja arrastrar por ella entonces ¿quién es el fuerte ahí? hay que quitarse esa idea tonta que nos han tratado de meter algunos de que la Biblia es un libro machista cuanto más lo estudio más me parece que la Biblia muestra es la fortaleza de la mujer y eso se ve por todas partes Cristo tuvo doce apóstoles por supuesto todos varones de esos doce apóstoles once huyeron completamente y el único que estaba al pie de la cruz es decir Juan el único que estaba al pie de la cruz estaba porque se sentía seguro por ser pariente quizás pariente lejano del sumo sacerdote esa era la razón por la que estaba Juan ahí en cambio quienes más estaban estaba María Santísima la Virgen estaba María Magdalena estaba María me parece que nos dice María la de Cleofasa y tengo otra una pequeña duda me disculpo pero estaban tres mujeres las mujeres al pie de la cruz y los varones corriendo entonces ¿dónde está la fortaleza del varón? por eso yo creo que estos estudios nos ayudan mucho estos estudios nos ayudan mucho nos ayudan a descubrir a redescubrir la Biblia bueno veamos cuál era la segunda objeción que se presenta ahí la segunda objeción era que el que está concebido dentro de una mujer está encerrado vamos a ver cómo se responde eso como escribe Agustín en el libro 23 objeciones contra Fausto que alegaba esta objeción la fe católica que cree que el hijo de Dios nació de una virgen según la carne en modo alguno encerró ciertamente ese mismo hijo de Dios en el seno de una mujer de manera que no estuviera afuera como si hubiese abandonado el gobierno del cielo y de la tierra como si se hubiese apartado del padre entonces estaba estaba en el seno de María claro está estaba en el seno de María y estaba al mismo tiempo gobernando cielo y tierra es decir la verdad de la encarnación no significa que puso pausa en el ser Dios y que después de poner pausa en ser Dios empezó a ser hombre esa es la respuesta básica y no nos detengamos más en eso y la tercera objeción era la tercera objeción era cuál la impureza que supone el nacer de mujer vamos a ver qué responde en la concepción del hombre por una mujer no hay nada inmundo en cuanto que es obra de Dios mire qué belleza el tema de la concepción no supone impureza esto es muy propio de nuestra fe la sexualidad rectamente entendida vivida según Dios es pura es bella no sólo eso en la teología actual del matrimonio se afirma claramente que los actos propios de la sexualidad vividos dentro del matrimonio vividos en el sacramento del matrimonio no sólo no son impuros sino que ayudan a la santificación del cónyuge de modo que también en su intimidad las parejas están ayudando a su crecimiento espiritual la sexualidad no es enemiga de la espiritualidad vivida pues como Dios quiere que la vivamos bueno estos son los datos que nos muestran como argumenta santo Tomás sobre por qué Cristo debía ser formado de un cuerpo de mujer pero ahora tenemos el punto ahora sí llegamos al punto María aportó la materia y Dios el principio activo aquí es donde está pues todo lo que hemos explicado antes sí y de todas maneras pues hay que conocer qué fue lo que se dijo es interesante la respuesta a la que llega santo Tomás a pesar de que su antropología en este sentido pues tiene una fractura por las ideas de aquella época y la ciencia de aquella época la respuesta a la que se llega es muy bella propiamente la pregunta que se hace en el artículo quinto de la misma cuestión treinta y una es este la pregunta es esta la carne fue de Cristo fue concebida de la purísima sangre de la Virgen esa es la respuesta que nos va a dar santo Tomás vamos a ver cómo la plantea expurisimus sanguinibus dice la expresión en latín me parece vamos a verlo aquí de la purísima sangre de la Virgen y entonces empiezan la parte de las objeciones en una oración del principio de la misa para que nos orientemos lo que hay que preguntarse sobre el cuerpo de Cristo ya sabemos que fue tomado de la Virgen pero de qué manera entonces las posibles respuestas son las que tienen que ver con la carne misma de María lo que tiene que ver con esa especie de con esa especie de fluido de sustancia que hay en la mujer en ciertos momentos de su de sus sensaciones o de las sensaciones de su cuerpo o cómo fue formado esa es la pregunta la segunda objeción es como la mujer fue formada milagrosamente del varón así fue formado milagrosamente de la Virgen el cuerpo de Cristo ahora bien no se dice que la mujer fuera formada de la sangre del varón sino de su carne y de sus huesos la tercera objeción el cuerpo de Cristo fue de la misma especie que los cuerpos de los demás hombres pero los cuerpos de los otros hombres no son formados de la purísima sangre sino del semen y de la sangre menstrual luego parece que tampoco el cuerpo de Cristo hubiera sido concebido de la purísima sangre de la Virgen contra esto está lo que dice el Damaceno el Damaceno es San Juan Damaceno San Juan de Damasco en el libro tercero el Hijo de Dios formó para sí mismo una carne animada de alma racional de la casta y purísima sangre de la Virgen entonces el tema es se formó del cuerpo se formó de aquellos de aquellos fluidos se formó de la sangre menstrual o de que se formó Cristo y bueno este es un tema pues muy muy profundo como antes queda expuesto en la concepción de Cristo fue conforme al orden natural nacer de una mujer pero fue sobre el orden natural nacer de una Virgen es propio de la condición natural que en la generación del animal la hembra suministre la materia y el macho proporciona el principio activo ¿de dónde sacó Tomás esa idea? pues la saca de Aristóteles acuérdese que el filósofo es siempre Aristóteles como lo prueba el filósofo en el libro De Generazione Animalium la mujer que concibe de varón no es virgen y por eso es propio del modo sobrenatural de la generación de Cristo que el principio activo de la misma fuera la virtud sobrenatural divina ojo a esta expresión la virtud sobrenatural divina después va a identificar esa virtud sobrenatural divina con el Espíritu Santo pero pertenece al modo natural de su generación que la materia de que fue concebido su cuerpo sea conforme a la materia que suministran las demás mujeres para la concepción de la prole tal materia según el filósofo en el libro De Generazione Animalium es la sangre de la mujer pero no cualquier sangre sino aquella que a través de una mejor elaboración por la virtud generativa de la madre se convierte en materia apta para la concepción bueno entonces la respuesta de Santo Tomás es que fue concebido de la purísima sangre de la Virgen Cristo fue concebido de la purísima sangre de la Virgen y fíjate que él descarta aquí que fuera tomado de la carne misma de la Virgen como parte del cuerpo de ella y descarta también que fuera propio de sangre menstrual a las objeciones siendo la Santísima Virgen de la misma naturaleza que las demás mujeres es natural que tuviera carne y huesos de esa misma naturaleza pero en las demás mujeres la carne y los huesos son las partes actuales de su cuerpo de las que resulta la integridad del mismo y de ahí que no pueden quitarse sin la corrupción o disminución del propio cuerpo si hubiera sido hecho Cristo del cuerpo mismo de María el cuerpo de María hubiera quedado incompleto y por esto el cuerpo de Cristo no debió ser formado de la carne o de los huesos de la Virgen sino de su sangre que todavía no es parte en acto sino pura potencia como se dice en el libro de generación animal fíjate cuánto depende de Aristóteles en esto y por este motivo se dice que tomó carne de la Virgen no porque la materia del cuerpo fuera carne en acto sino porque lo que era lo era de la sangre que es carne en potencia por supuesto esta manera de pensar pues que depende de la ciencia de Aristóteles se queda muy corta pero una parte del argumento uno puede ver que tiene mucha lógica Cristo no le quitó una parte al cuerpo de María porque hubiera quedado incompleto el cuerpo de ella como queda expuesto en la primera parte esta es la segunda objeción como queda expuesto en la primera parte Adán por haber sido instituido como principio la naturaleza humana tenía en su cuerpo una porción de carne y de hueso que no pertenecía a su integridad personal sino que le pertenecía en cuanto principio a la naturaleza humana este es un tema muy interesante es decir bueno pero si si quitar algo del cuerpo hace que el cuerpo quede incompleto ¿qué pasó con Adán? del cual le sacaron una costilla entonces dice no es que esperes es que Adán era diferente porque Adán tenía una porción de carne y de hueso que no pertenecía a su integridad personal esa afirmación pues proviene se explica más claramente en la cuestión 92 artículo 3 respuesta a la objeción segunda luego observa lo que dice la tercera parte la tercera objeción el cuerpo de los demás hombres el cuerpo de Cristo fue de la misma especie que los cuerpos de los demás hombres pero los cuerpos de los otros hombres no son formados de la purísima sangre sino del semen y de la sangre menstrual hay que aclarar ahí que este semen del que se habla no es el semen masculino sino es lo que entendían ellos como semen femenino que ya hemos dicho que corresponde a aquellos fluidos propios de los órganos reproductivos femeninos semen y sangre menstrual eso pertenece a la mujer porque acuérdese que para Santo Tomás toda la materia del cuerpo del cuerpo de Cristo provino de la materia de María o sea que obviamente no está refiriéndose ahí al semen masculino y mira cómo responde en ese tema en ese tema que tiene que ver con lo que él llama aquí el semen femenino dice el semen de la hembra no es apto para la generación es algo imperfecto en el género del semen porque no pudo ser conducido hasta perfecto complemento del semen a causa de la imperfección de la facultad femenina o sea él ve esa condición de la mujer esa parte de que hemos dicho de estos fluidos propios de la mujer él ve eso como una especie de cuasi semen como algo que se aproxima al semen del varón pero no es semen masculino y por eso tal semen no es una materia requerida necesariamente para la concepción hasta ahí llega ese dato y de nuevo cita de generación animalium de ahí viene pues también esta idea observemos que realmente es una observación es una observación bastante científica efectivamente se sabe que este tipo de fluidos están asociados lo va a decir ahorita santo tomás están asociados con una cierta excitación en la mujer y una mujer aunque no tenga una cierta excitación puede concebir entonces dice aquí tal semen no es una materia requerida necesariamente para la concepción por ese motivo no existió en la concepción de Cristo sobre todo porque a pesar de ser imperfecto en el género del semen se emite no obstante con cierta concupiscencia igual que el semen del varón o sea tiene que ver con la excitación de la mujer pero en la concepción virginal no pudo tener lugar la concupiscencia y por eso dice el damaseno que el cuerpo de Cristo no fue concebido por vía seminal es decir no pertenece ni al semen del varón ni tampoco a esa condición que tiene el cuerpo femenino con respecto a la sangre menstrual dice con la sangre menstrual que cada mes eliminan las mujeres lleva consigo cierta impureza natural lo mismo que las demás superfluidades de las que no necesita la naturaleza y que expulsa de tal sangre menstrual que incluye corrupción por lo que la naturaleza la expele no se hace la concepción entonces ¿qué es lo que se está descartando aquí? que Cristo no fue hecho ni de una parte del cuerpo de la mujer ni fue hecho de ese tipo de fluidos ni fue hecho de sangre menstrual entonces por exclusión ¿a qué conclusión se llega? por esto no acontenció en la concepción de Cristo porque mediante la acción del Espíritu Santo esa sangre se juntó en el seno de la Virgen y se convirtió en la prole entonces es algo de María la conclusión a la que llega Santo Tomás es algo de María que no es ni sangre menstrual ni es tampoco fluido propio del órgano reproductor femenino ni es tampoco una parte del cuerpo de María básicamente lo que hace es descartar eso y entonces habla de una especie una especie de sangre un algo de María en donde trabaja Dios y utiliza un verbo que es que es bonito me parece a mí dice esa sangre se juntó en el seno de la Virgen es como un crear a partir de María y esa expresión me parece muy importante entonces vamos a mirar en el texto latino cuál es el verbo que se utiliza para ese juntarse ese juntarse dice aquí a tertium es decir así se formó el hijo esa es la manera como presenta la encarnación bueno lo del principio activo ya lo hemos explicado la noción de principio activo y por qué se le atribuye en particular al Espíritu Santo observemos que al hablar al hablar del principio activo pues nos estamos refiriendo a las ideas científicas de aquella edad media y nos estamos refiriendo finalmente a los pensamientos que tenía Aristóteles es decir nos estamos devolviendo desde la perspectiva nuestra veinticinco siglos para llegar a las ideas que tenía Aristóteles en la cuestión treinta y dos artículo primero entonces vámonos a la cuestión treinta y dos aquí estábamos en la treinta y uno vamos a la treinta y dos artículo primero fíjate que Santo Tomás tiene que responder al principio activo pero ¿por qué tiene que responder al principio activo? pues porque esa era la ciencia de esa época es decir en esa época había que responder a partir de ahí la respuesta que da él sobre el principio activo es la que aquí encontramos vamos a mirar solamente la respuesta la concepción del cuerpo de Cristo es obra de toda la Trinidad pero se atribuye al Espíritu Santo por tres razones primera porque así conviene a la causa de la encarnación considerada por parte de Dios el Espíritu Santo es el amor del padre y del hijo como se expuso en la primera parte y del supremo amor de Dios proviene el que su hijo tomase carne en un seno virginal por eso se dice de tal modo amó Dios al mundo que le dio a su hijo unigénito como el amor se atribuye especialmente al Espíritu Santo en ese sentido la concepción de Cristo se atribuye particularmente al Espíritu Santo porque es obra singularísima de amor segunda porque esto es lo conveniente a la causa de la encarnación vista por parte de la naturaleza asumida así se da a entender en efecto que la naturaleza humana a ver vamos a extender este aquí un poquito así se da a entender en efecto donde estoy que la naturaleza humana fue asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona no por mérito alguno de aquella sino por pura gracia que se atribuye al Espíritu Santo hay división de gracias pero uno mismo es el Espíritu y dice Agustín en el Enquiridion ese modo en hacer Cristo el Espíritu Santo nos manifiesta la gracia de Dios entonces primera razón porque al Espíritu Santo se le atribuye el amor segundo porque el Espíritu Santo es la gracia misma de Dios tercera porque esto conviene al término de la encarnación la encarnación tenía por término que el hombre que era concebido fuera santo e hijo de Dios y ambas cosas se atribuyen al Espíritu Santo por él se convierten los hombres en hijos de Dios o sea el Espíritu es el que santifica entonces las tres razones las tres razones por las que se habla del Espíritu Santo como principio activo es porque el Espíritu Santo es amor se le atribuye ante todo el amor porque es gracia y porque es el que santifica y estos tres elementos están en la encarnación bueno eso es lo que lo que aparece ahí como principio activo qué podemos decir de esta respuesta nos vamos a distanciar un poco nos vamos a distanciar un poco de Santo Tomás ahí todos estamos de acuerdo y eso ha sido declarado por la iglesia que la obra de la encarnación es obra de toda la Trinidad el tema es a quién debe atribuirse particularmente la encarnación el hecho mismo de la encarnación en la primera de las objeciones de este artículo primero de esta cuestión 32 la manera como Tomás se refiere al padre me parece que no es no es la más correcta desde el punto de vista teológico quiero decir observemos cuál es la primera objeción repito estamos cuestión 32 artículo primero dice Agustín en el libro primero sobre la Trinidad las obras de la Trinidad son indivisas como también es indivisa la esencia de la Trinidad pero la realización de la concepción de Cristo es una obra divina luego parece que no debe atribuirse al Espíritu Santo más que al Padre y al Hijo vamos a ver qué aparece ahí entonces como respuesta la obra de la concepción es ciertamente común a toda la Trinidad pero en cierta manera se atribuye a cada una de las personas al Padre se atribuye la autoridad sobre la persona del Hijo que en virtud de tal autoridad asumió para sí la concepción se atribuye al Hijo la propia asunción de la carne pero se atribuye al Espíritu Santo la formación del cuerpo que es asumido por el Hijo entonces en la perspectiva de Tomás la Trinidad aparece en la encarnación pero aparecen de esa manera el Padre como autoridad fíjate que eso tiene reminiscencias del esquema familiar y del esquema social de la Edad Media el Padre como autoridad sobre la persona del Hijo el Hijo es el que asume el que se encarna y el Espíritu Santo es el que realiza la obra ese es el esquema de Santo Tomás nosotros nos apartamos un poco de esto pero vamos a terminar de leer aquí el Espíritu Santo es en efecto el Espíritu del Hijo según Gálatas 4 6 envió Dios el Espíritu de su Hijo así como la virtud del alma que hay en el semen forma el cuerpo en la generación de los otros hombres ahí se refiere al semen masculino mediante 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 poder encerrado en el semen así el poder de Dios que es el propio hijo formó por el Espíritu Santo el cuerpo que tomó y esto demuestran también las palabras del ángel cuando dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti como para preparar y formar la materia del cuerpo de Cristo y la virtud del Altísimo esto es Cristo te cubrirá con su sombra es decir según declara Gregorio en el libro 18 de las morales la luz incorpórea de la divinidad recibirá en ti un cuerpo humano pues la sombra se forma de la luz y del cuerpo pues es bellísimo esto pero el esquema con el que nosotros nos quedamos es el siguiente a ver Santo Tomás ya menciona aquí que el Espíritu Santo es el que realiza la preparación entonces lo que nosotros quedamos para este curso es lo siguiente claramente la segunda persona de la Trinidad es la que asume eso está totalmente claro no hay discusión el tema es cuál es el papel del padre y cuál es el papel del Espíritu Santo la propuesta de Santo Tomás es que el padre es el que ordena la encarnación y el Espíritu Santo es el que la realiza lo cual en el esquema de Santo Tomás le sirve para decir el Espíritu Santo es el principio activo es decir el Espíritu Santo es el que reemplaza al varón nosotros rechazamos ese enfoque porque lo rechazamos por tres razones primera porque si el Espíritu Santo reemplazara al varón la verdad del matrimonio de José y María queda cuestionada y de hecho pues nos damos cuenta que José prácticamente no tiene ningún lugar dentro de toda esta explicación así como se presenta José queda únicamente como una especie de protector acompañante custodio mientras que en el esquema bíblico que nosotros hemos explicado se ve que el hijo es don para la pareja el hijo es don y bendición para José y para María en ese sentido nos parece insuficiente y nos parece incorrecto decir que el Espíritu Santo reemplaza al varón como principio activo esa es la primera razón por la que no estamos de acuerdo segunda razón como han hecho ver varios autores les voy a dejar algunos enlaces muy interesantes de teólogos recientes como han hecho ver algunos autores la revelación de la Trinidad la conocemos únicamente pues por la encarnación y lo que se sigue de la encarnación eso quiere decir que el ser interno el ser inmanente de Dios se refleja en la encarnación y resulta que en el ser inmanente de Dios el Espíritu Santo no es padre ni es principio activo bueno ser principio activo en la mentalidad de los medievales era como ser padre la parte masculina en la Trinidad del Espíritu Santo no está en el origen del hijo entonces hay como una contradicción en que el Espíritu Santo aparezca como origen en la encarnación origen del hijo en la encarnación y el Espíritu Santo aparezca y el mismo Espíritu Santo no aparezca como origen en el misterio de Dios mismo porque es evidente como lo hemos visto al estudiar el misterio trinitario con varios de ustedes es evidente que en el origen del hijo está únicamente el padre Dios padre es el origen único y eterno del hijo único y eterno de tal manera que hay una disonancia al decir que en la eternidad solamente el padre es padre del hijo y luego en la encarnación y en la historia de salvación el Espíritu Santo aparece prácticamente haciendo las veces de padre y precisamente esa es la tercera razón nosotros nos damos cuenta en la biblia que Cristo aparece llamando padre a José o mejor dicho ese es el ese es el término que utiliza María por ejemplo en Lucas capítulo 2 pero y aparece Jesús hablando del padre celestial en ninguna parte aparece Jesús refiriéndose al Espíritu Santo como padre o como si tuviera algún tipo de relación de paternidad con él entonces el esquema con el que nos quedamos y esta es una de las pequeñas diferencias que tenemos con la exposición de Santo Tomás el esquema con el que nos quedamos es este es el padre el que con su poder realiza la obra de la trinidad la obra de la encarnación perdón es el padre dios padre se atribuye debe atribuirse en primer lugar a dios padre la obra de la encarnación segundo el hijo es el que se encarna y el espíritu santo fíjate que no nos apartamos tanto de lo que ha dicho de lo que dice aquí santo Tomás dice se atribuye al espíritu santo la formación del cuerpo el espíritu santo es en efecto el espíritu del hijo a ver dónde estamos aquí esto es esto demuestra fíjate que no nos apartamos tanto de santo Tomás esto demuestran también las palabras del ángel cuando dice el espíritu santo descenderá sobre ti como para preparar y formar la materia del cuerpo de Cristo sólo que nosotros nos quedamos hasta aquí ahí nos quedamos hasta aquí esto demuestran también las palabras del ángel el espíritu el espíritu santo descenderá sobre ti como para preparar entonces qué es lo que hace el espíritu santo el espíritu santo prepara a partir de maría a partir de maría prepara hace posible la obra que dios padre realiza y que el hijo asume entonces resumiendo el hijo se encarna es el padre quien realiza la encarnación y es el espíritu santo el que dispone a maría el que dispone a maría dispone el cuerpo primero el alma dispone el cuerpo y el alma de maría para que se realice la encarnación esa es la digamos la perspectiva con la que nosotros nos quedamos por eso diferimos también de lo que él dice en el artículo segundo el artículo segundo pues nos va a hablar de qué de que el espíritu santo es la causa eficiente la causa eficiente de la de la encarnación pero para santo tomás la causa eficiente es lo mismo que el principio activo el famoso principio activo pues que ya hemos criticado bastante por la relación que tiene con una ciencia muy rudimentaria sobre la reproducción humana bueno yo creo que ahí vamos llegando al final de lo que queríamos exponer quiero referirme a un último o penúltimo texto hay muchos otros que ustedes pueden leer por ejemplo el artículo cuarto de esa misma cuestión dice que María careció completamente de participación activa en la concepción pues eso es parte de la manera como ellos miraban la reproducción ¿no? ¿por qué no decimos que el espíritu santo que Cristo es hijo del espíritu santo? vamos a ver cómo responde él a mí personalmente la respuesta me deja insatisfecho esa es la cuestión tercera la del artículo tercero de esta cuestión treinta y dos dice Cristo no nació del espíritu santo como hijo y si nació de la virgen maría como hijo los nombres de paternidad maternidad y filiación siguen a la generación pero no a cualquier generación sino propiamente a la generación de los vivientes y especialmente de los animales no decimos en efecto que el fuego engendrado sea hijo del fuego que lo originó a no ser que lo entendamos metafóricamente esto lo decimos solamente respecto de los animales cuya generación es más perfecta ni con todo recibe el nombre de filiación cuanto es engendrado en los animales sino únicamente aquello que es engendrado a semejanza del que engendra de donde como escribe Agustín no decimos que el cabello que nace del hombre sea hijo del hombre ni decimos tampoco que el hijo que nace sea hijo del semen porque ni el cabello tiene semejanza con el hombre ni el hombre que nace tiene semejanza con el semen sino con el hombre que engendra y si la semejanza es perfecta también lo será la filiación lo mismo que en el orden divino lo mismo en el orden divino que en el humano sin embargo si la semejanza es imperfecta también lo será la filiación como hay en el hombre una semejanza imperfecta con Dios así en cuanto ha sido creado a imagen de Dios como en cuanto ha sido creado según la semejanza de la gracia y por eso el hombre puede llamarse hijo suyo de las dos maneras a saber bien por haber sido creado a su imagen bien por haber sido asemejado a él mediante la gracia pero es necesario tener presente que cuando de un ser se predica una propiedad según una razón perfecta no debe predicarse de él esa misma propiedad por una razón imperfecta por ejemplo al decirse de Sócrates que es hombre por naturaleza según la razón propia de hombre nunca se dirá de él que es hombre conforme al significado de esa palabra en una pintura de un hombre aunque él sea parecido a otro hombre ahora bien Cristo es hijo de Dios según la naturaleza perfecta de filiación por consiguiente aunque por razón de su naturaleza humana haya sido creado y justificado no debe ser llamado hijo de Dios ni por razón de la creación ni en virtud de la justificación sino exclusivamente por razón de la generación eterna bueno explicado con otras palabras es más o menos esto Cristo es hijo de Dios de dos maneras es hijo de Dios porque ha sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre y en este sentido su filiación es perfectísima y Cristo es hijo de Dios también en el sentido de que se ha encarnado entonces en la encarnación según la estoy explicando la perspectiva de Santo Tomás en la encarnación Cristo es hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo mientras que en la filiación eterna Cristo es hijo de Dios pues porque fue engendrado desde toda la eternidad por el Padre entonces por eso decimos que Cristo es hijo del Padre porque esa es la filiación perfecta el argumento a mí me parece insuficiente porque porque la la encarnación repito la encarnación es revelación de lo que Dios es en sí mismo si la encarnación es revelación de Dios de hecho la revelación más perfecta entonces la diferencia entre una filiación imperfecta y una filiación perfecta pues realmente no es argumento no es argumento suficiente bueno hay mucho más que estudiar Santo Tomás comparte la opinión de que el nacimiento de Cristo fue indoloro por parte de la Virgen María ese es un artículo bonito les invito a que lo lean ahí tienen ustedes la referencia pero yo creo que en cuanto a nuestro curso tenemos ahí una tenemos ahí una referencia muy importante que es a qué hemos llegado finalmente hemos llegado a que hay limitaciones serias en el tratado de la encarnación por la dependencia que tiene con la ciencia de aquella época ciencia que finalmente se remitía a Aristóteles y muy particularmente a un libro de Aristóteles llamado sobre la generación de los animales que es como un estudio de la reproducción segundo hemos visto que aparece con toda claridad aparece con absoluta claridad que el cuerpo de Cristo fue formado únicamente de María y en un ejercicio que es difícil en varios sentidos pues se llega a una conclusión y es que no pertenece propiamente ni a sangre menstrual ni a los fluidos propios del cuerpo de la mujer ni a una parte del cuerpo de María la respuesta que da Santo Tomás es que corresponde finalmente tiene que ver finalmente con con la sangre misma de María y luego hemos visto el papel de las tres divinas personas en la encarnación y hemos visto que hay una diferencia y diferimos un poco de lo que dice Santo Tomás para Santo Tomás el Padre aparece como autoridad el Hijo como aquel que se encarna y el Espíritu Santo como el principio eficiente o principio activo causa eficiente o principio activo que hace la encarnación nosotros nos quedamos después de presentar los argumentos nosotros nos quedamos con una pequeña una variación afirmamos que propiamente la encarnación es poder y obra del Padre que por eso Cristo llamaba con plena razón mi Padre vemos que Cristo es la segunda persona de la Trinidad es la que asume la carne y el Espíritu Santo es el que hace la obra de disposición plena disposición plena de la materia es decir de María Santísima para que se pueda realizar la encarnación esa es esa es la conclusión a la que llegamos y ese es el el lugar de María dentro de este misterio absolutamente sublime el misterio de la encarnación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén